debes agregar valor antes de recibir algo a cambio existe una frase que me encanta y que dice de la siguiente manera antes de tocar el bolsillo de las personas y esto va para los emprendedores antes de tocar el bolsillo de las personas primero toca el corazón de las personas debes entregar valor antes de recibir valor en el mundo del emprendimiento uno lo que intenta constantemente es entregar y entregar y entregar y entregar valor y en el camino identificar la fórmula creativa para capturar algo de ese valor en el proceso de emprender en el proceso de entregar valor que es lo mismo que decir en el proceso de servir y de solucionar problemas los emprendedores y las personas que hacen negocios en este proceso identifican cuál es la fórmula creativa para capturar para atesorar para quedarse con parte de ese valor porque a esto es a lo que se le denomina monetizar el talento pero entonces aquí la pregunta que surge siempre es la siguiente ángelo pero como hago para entregar valor como hago para iniciar este proceso siempre respondo también de la siguiente manera no se trata de la falta de recursos o de conocimiento de lo que sí se trata es de la falta de ingenio debes utilizar todas las armas que tienes en este momento es utilizar tu ingenio tu creatividad tu imaginación porque sólo de esta manera podrás maximizar el uso de los recursos disponibles una de las formas más inteligentes que conozco para comenzar a entregar valor es aprendiendo cada vez más debemos tener sentido de la urgencia en términos de todo lo que tenemos que aprender tenemos que profundizar en el conocimiento tenemos que aterrizar el conocimiento tenemos que poner en práctica el conocimiento tenemos que servir a través de ese conocimiento tenemos que hacer la vida más fácil de otras personas a través del conocimiento que nosotros poseemos pero aquí lo principal es que siempre debemos aprender más tenemos que ser conscientes de que siempre existirán formas mejores de hacer las cosas de que siempre existirán maneras más prácticas más efectivas más pragmáticas de utilizar ese conocimiento y de utilizar nuestra experiencia para obtener un resultado cada vez superior debemos ser conscientes de que siempre existen áreas para mejorar y es aquí donde un conocimiento especializado donde un conocimiento profundo donde un conocimiento que no es superficial donde un conocimiento práctico puede marcar la diferencia no solamente en términos de lo que tú puedes lograr sino en términos del impacto que tú puedas causar y hablando de siempre tener la actitud para mejorar este es mi siguiente consejo y es que debes mejorar siempre pensémoslo de la siguiente manera si nuestro negocio apesta es que como empresario apestamos si nuestro empleo apesta si nuestro salario apesta si el lugar donde trabajamos apesta es porque nosotros como empleados apestamos nunca pensamos que los demás tienen la culpa que nuestra empresa tiene la culpa que el sector tiene la culpa que la economía tiene la culpa que el gobierno tiene la culpa pensemos que nosotros tenemos responsabilidad pensemos que nosotros apestamos seguramente hay cosas que no sabemos que no hacemos bien que seguramente no somos todos los productivos que podríamos ser que seguramente no damos todo lo que podríamos dar que no servimos todo lo que podemos servir y que no entregamos todo lo que podemos entregar siempre debemos mantener la actitud de mejora debemos mejorar siempre constantemente y sinceramente este es esta actitud lo que convertirá nuestra vida en una escalera ascendente tú llegas un pico no para mirar atrás y hacer una fiesta tú llegas a un pico porque a partir de allí piensas en el siguiente pico y sigues subiendo y sigues mejorando y sigues subiendo tus estándares y sigues sofisticando tus rituales te conviertes cada vez en un ser humano superior y hablando de negocios que apestan la mayoría de las personas por ejemplo comienzan negocios comienzan a emprender comienzan proyectos por las razones equivocadas en muchos vídeos lo he dicho y es que la principal razón para aprender aquello que te hará sentir preparado para emprender para hacer negocios para prosperar es cuando estás preparado para servir muchas personas me dicen ángelo quiero emprender por el dinero quiero emprender para tener más tiempo quiero emprender para descansar quiero emprender para jubilarme y yo pienso pero por dios y emprender es todo lo contrario al dinero a descansar a jubilarse o a tener más tiempo sobre todo al principio nada de esto lo tendremos y por esto son razones equivocadas para emprender tú emprendes porque quieres servir porque quieres solucionar un problema tú emprendes porque crees que puedes aportar valor en el sector en el que quieres emprender tú quieres servir y la manera de servir es aportando valor y observen lo siguiente el dinero es un subproducto del valor que entregamos a la sociedad entre mayor valor entregamos entre más grande sea el problema que resolvemos entre mayor sea la cantidad de personas a las que atendemos entre mayor impacto ocasionamos entonces el valor de nuestro cheque será de un tamaño superior pero aquí la clave es comenzar por las razones correctas porque solamente cuando tienes las razones correctas que es puedo aportar valor en esto que quiero hacer solamente teniendo esto como el marco conceptual que guía la toma de decisiones es lo único que te mantendrá en el camino y que te y que te permitirá esforzarte y trabajar y hacer todo lo que haya que hacer y sacrificar todo lo que tengas que sacrificar para lograr los objetivos la siguiente cuestión y es algo que a mí me ha funcionado de manera espectacular es que debemos tener disparadores de riqueza en mi caso el mayor disparador de riqueza personal era ser pobre yo no quería ser pobre yo no quería vivir con limitaciones yo no quería sufrir yo no quería que todo fuera un sacrificio yo no quería que todo fuesen humillaciones yo no quería luchar para llegar a fin de mes yo quería vivir bien yo quería disfrutar yo quería disfrutar las cosas buenas de la vida tienes que encontrar disparadores de riqueza lo tienes que visualizar tienes que imaginarte cómo quieres vivir tienes que entender a qué te quieres dedicar tienes que saber qué es lo que te apasiona tienes que comprender cómo puedes servir y cómo esta combinación de factores te permitirá llegar hasta el lugar hasta el cual quieres llegar tienes que tener disparadores de riqueza son cuestiones que te impulsarán que te darán el chute de energía que necesitas para trabajar mira cómo hablo mira cómo me expreso mira cómo me muevo a mis 43 años trabajo más duro que muchas personas de 20 años o de 25 años o de 30 años y eso ocurre porque tengo una pasión porque tengo un propósito y porque tengo disparadores de riqueza una cuestión que está muy muy alineada con los disparadores de riqueza y es que te invito a encontrar tus propios mentores este tema de los disparadores de riqueza este tema de agregar valor este tema de mejorar siempre este tema de comenzar lo que queremos comenzar por las razones correctas no me lo inventé yo lo aprendí de mentores tienes que buscar a tus mentores tienes que buscarlos en las atmósferas adecuadas tienes que encontrar a personas que tienen el fruto en el árbol que tienen lo que tú quieres tener que disfrutan del estilo de vida que tú quieres lograr pero para encontrarlos debes primero visualizar qué es lo que quieres y a continuación encontrar a alguien que ya lo tenga esta persona seguramente tardó 40 años en aprender lo que sabe pero si tú entablas una amistad si tú logras entablar una relación laboral con él si tú logras algún tipo de conexión con él o con ella seguramente no tardarás 40 años en aprender sino que tardarás 2 3 4 5 años en aprender y por lo tanto acelerarás tu proceso los mentores sobre todo de carne y hueso son mucho más potente que los libros son mucho más potentes que los seminarios es mucho más potente que cualquier otro consejo que te pueda ofrecer y una cuestión que aprendemos con los mentores son los buenos hábitos y este es el siguiente consejo ten buenos los hábitos los seres humanos somos animales de costumbres somos animales de hábitos el éxito no es producto de una sola acción el éxito es producto de nuestros hábitos al igual que la pobreza que no es producto de una cosa aislada que hicimos algún día o de un error que cometimos alguna vez la pobreza o el proceso de empobrecerse es la acumulación de muchos malos hábitos y es la acumulación de muchísimas horas mal utilizadas y para que tengas un buen cambio de hábitos te comento los tres principales hábitos de las personas ricas el primer hábito de las personas ricas es que ellos cuentan su dinero y ellos entienden de números no se enfocan en los números pero los entienden les hacen seguimiento los controlan las personas pobres no se preocupan por los números no se preocupa de cuánto ganan no se preocupan de en qué se gastan el dinero de lo único que se preocupan es de cuánto les llega el cheque a fin de mes nunca hacen las cuentas acerca de cuánto pagaron en impuestos acerca de cuántas fueron sus deducciones o acerca de cuál es el tamaño de sus cuotas por préstamos nunca hacen los números y este es el principal hábito de la riqueza no te enfocas en los números pero si conoces los números el segundo gran hábito de los ricos es que ellos se pagan a ellos mismos primero pero esto ha sido muy mal enfocado durante muchísimo tiempo cuando te vas de viaje no te pagas a ti mismo le pagas el viaje a la aerolínea al hotel y al dueño del spa cuando te compras un auto le estás pagando con tu dinero al dueño del concesionario y al fabricante y al vendedor del auto cuando hablamos de pagarnos a nosotros mismos primero estamos haciendo referencia a dejar a un lado parte de nuestro ingreso lo transformamos en ahorro y a continuación utilizamos nuestros ahorros en la inversión y así nos beneficiamos del interés compuesto recordemos siempre que capitalismo es trabajo duro ahorro y capitalización la mayoría de las personas pobres se quedan pobres porque les falta alguno de estos elementos o les falta el trabajo duro o trabajan duro pero les falta el ahorro o trabajan duro y ahorran pero les falta capitalización que es la inversión el tercer hábito de los ricos es que constantemente mejoran sus habilidades para aumentar los ingresos nos tenemos que enfocar en el desarrollo de habilidades de altos ingresos y esto lo que quiere decir es que nos deberíamos enfocar en actividades intensivas en conocimiento y este conocimiento aprovecharlo a través de herramientas que aumenten el impacto de nuestro conocimiento a través de herramientas que no pues que nos permitan apalancarnos y que nos permitan desarrollar nuestra actividad en piloto automático esto lo que quiere decir es que una de las habilidades más potentes para aumentar los ingresos es cuando dedicamos todo nuestro esfuerzo toda nuestra pasión todo nuestro trabajo duro en la construcción de un sistema para generar ingresos las personas ricas se enfocan constantemente en la evolución y en el crecimiento y en la sofisticación de estas habilidades para generar ingresos las personas pobres se pueden pasar 10 20 30 40 años haciendo lo mismo sin evolucionar sin ser mejores sin servir más sin entregar más valor y la siguiente cuestión es que nunca deberíamos tener expectativas poco realistas cuando yo le digo a las personas alcen las manos en la mayoría de las personas hacen esto pero cuando les digo alcen sus brazos todo lo que puedan la mayoría hacen esto hacen esto los alzan lo máximo que pueden pero comienzan haciendo esto la mayoría de las personas no entregan todo lo que pueden no se esfuerzan todo lo que pueden no sirven todo lo que pueden sirven lo mínimo posible para ganar lo mínimo posible pero tienes que entregarlo todo observa que cuando alzas los brazos llegas hasta un nivel ese es tu límite actual y es el límite actual está determinado por el tipo de ser humano que eres hoy y por el tipo de habilidades que has desarrollado hasta ahora no te pongas expectativas poco realistas pero alza las manos todo lo que puedas y la siguiente cuestión es que siempre debes mantener tu mente y tu cuerpo saludables por ejemplo así como yo hablo es como hablo durante tres o durante cuatro horas durante mis seminarios presenciales la única manera de mantener este nivel de presión y este nivel de intensidad es manteniendo mi mente y mi cuerpo saludables es haciendo ejercicio es esforzándome es sudando es estudiando es entregándome la salud es indispensable para poder lograr metas superiores para convertirme más para avanzar para poder impactar mejor para poder abrirle la mente a más personas y la siguiente cuestión es que debemos aumentar nuestro termostato escucha bien por favor la mayoría de las veces estamos limitados por nuestra propia auto imagen por aquella imagen que tenemos acerca de nosotros mismos y ocurre lo siguiente que muchas veces desarrollamos habilidades aprendemos crecemos nos expandimos a través de estas habilidades pero en muchas ocasiones no actualizamos nuestra auto imagen nuestra auto imagen es importante porque determinará el éxito o el fracaso que obtengamos en nuestra vida es decir que nuestra auto imagen puede operar como una camisa de fuerza puede operar como una cosa que nos limita incluso aunque tengamos las habilidades el conocimiento o la experiencia por ejemplo cuando yo era mensajero yo ganaba el salario mínimo pero yo comencé a desarrollar habilidades porque yo leía y leía y leía y leía sobre finanzas sobre inversiones leía todo lo que podía mi mente se estaba expandiendo y en algún momento sin comprender todo esto que les estoy explicando a pesar de ser mensajero yo comencé a utilizar camisa ejecutiva de manga larga y comencé a utilizar corbata porque comencé a hacer esto porque estaba actualizando mi auto imagen porque estaba poniendo mi auto imagen al nivel de los conocimiento al nivel de los conocimientos que estaba adquiriendo al nivel de las habilidades que estaba desarrollando y es solamente de esta forma que cualquiera de nosotros podemos llegar a desplegar todo nuestro potencial toda nuestra energía todo nuestro poder y podemos hacerlo de manera segura y con la actitud correcta si no actualizas tu auto imagen nunca lograrás salir de donde estás y esto es muy importante si el sitio en el cual te encuentras no te gusta las personas que no actualizan su auto imagen con el tiempo lo que hacen es reducir sus expectativas y van actuando van hablando y se van comportando en coherencia con unas expectativas que cada vez son inferiores y esto es lo que les lleva a la frustración a la mediocridad y al fracaso y ya para terminar te digo lo siguiente tenemos que desarrollar el sentido de urgencia no tendremos todo el tiempo que necesitamos para hacer lo que queremos no tendremos todo el tiempo que queremos para poder aprender todo aquello que queremos aprender o que necesitamos aprender no tendremos todo el tiempo para tener la oportunidad de desarrollar nuestra pasión debemos utilizar nuestro tiempo con total efectividad con elevada productividad desarrollemos el sentido de urgencia no toda la vida seremos jóvenes no toda la vida estaremos solteros no toda la vida tendremos tiempo no toda la vida tendremos los grados de libertad que en determinados momentos de nuestra existencia tenemos sobre todo cuando somos jóvenes cuando no estamos llenos de deudas cuando no estamos llenos de obligaciones cuando no tenemos hijos cuando no tenemos pareja cuando estamos solos y apenas estamos comenzando allí es cuando tenemos que aprovechar nuestro tiempo al máximo pero incluso si eres padre y si tienes hijos esto no tiene que ser una limitación sino que se tiene que convertir en una inspiración espero que este vídeo les haya gustado perdónenme si me he extendido demasiado pero era todo lo que quería expresar deja en los comentarios qué parte de estos consejos vas a utilizar ahora mismo en el logro de tus objetivos en el logro de tus sueños y en el logro de tus metas más importantes escríbelo porque durante la primera hora estaré debatiendo con todos ustedes sobre estos temas y por favor escribe también de qué te gustaría que hablara y el tema que se me haga el más interesante lo utilizaré para nuestro siguiente vídeo y te lo dedicaré a ti de manera personal si este vídeo te ha gustado déjanos un gran pulgar arriba comparte nuestro contenido en redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho despido y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto